A ti, virgencita, tu guadalupana Yo vengo a ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Y que de nombrarte el alma se inflama Mi nombre es Arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas las llaves Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millar tres estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millar tres estrellas Y tú su bandera